Con la reiteración, el árbitro de frente vio el penal de Ordóñez, Tribarchi y contiene a Bondancieri. Da la impresión que el arquero se había adelantado. Aquí está Corostidi, viene el centro González y Luces, Gorsolo que van a luchar, viene Piaggio, 1 a 0. Iban 21 minutos del primer tiempo, estaba ganando Gimnasia y Grima de Jujuy. Arranca el zurdo Barrila, Corostidi le va a ganar Ordóñez. Está llegando Trimarchi, lo hace la Trimarchi, Trimarchi el frentazo y el 2 a 0. 39 minutos siempre del primer tiempo, así estaba ganando Gimnasia y Grima de Jujuy a Central por 2 a 0. Qué buena la jugada, eh. Nos metemos ahora en el segundo tiempo, este es Trimarchi. Venía Corostidi que defiende la pelota. Llega Barrila, otro cabezazo en plena área chica y otro gol de Gimnasia y Grima de Jujuy que se ponía de esta manera 3 a 0. De otra asistencia del mismo jugador, otra vez Corostidi. Aquí está Ibañez, viene Trimarchi, caño y gol. Lusenhoff, estaba llegando Carbonari, Da Silva que va, Coudet que llega, el palo que salva. Y después Pansiroli que tranquiliza. Este es el negro palma, Da Silva, el travesaño, llegaba Carbonari y al final Batista fue el que despejó. Ya lo habían expulsado a Fabián González. Va a llegar el gol del descuento. Cardetti, Pansiroli, llega Sánchez y el mediocampista pone el 1-4. 37 minutos del segundo tiempo. Igual que la semana pasada, Vitamina Sánchez. Sánchez, Cardetti, llega Coluso, el arquero que estaba despejando, Carbonari a los 43 minutos del segundo tiempo. Marca el sexto y último gol del partido.